En estos momentos nos encontramos en la plaza San Martín, junto de diferentes denominaciones, volando por nuestro Perú. Perú amado, lo amamos tanto, que no queremos que en estas elecciones podamos votar por gente corrupta, gente que se quiera aprovechar de nuestros ciudadanos. Aquí todos en plaza San Martín, de manera interdenominacional, estamos orando juntos por nuestro Perú. Y no solamente por estas elecciones, sino por nuestras autoridades actuales, para que nuestro Dios Todopoderoso pueda guiarlos, encaminarlos, inspirarlos, para que hagan una buena gestión en este poco tiempo que queda, antes de convocar a estas elecciones generales. Te amamos Perú, por eso oramos por ti. Como pueden ver, la cantidad de personas es bastante significativa. Y si tal vez te encuentras cerca y puedas venir aquí al centro de Lima, a la plaza San Martín, para poderse unir en oración con nosotros, te esperamos. Vamos a estar aquí orando y clamando por nuestro país hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y tal vez, si por alguna razón o circunstancia no puedas acersonarte hasta aquí, puedes hacerlo desde donde nos estés viendo, desde la provincia, desde el lugar más alejado del Perú, o desde cualquier otro distrito del mundo, a unirte en oración por esta nación, que necesita tanto de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Toda esta... Toda esta gente que ama a su Perú estamos orando juntos unidos por un país mejor por un país que ame a Jesús, que ame a Cristo también así que si estás tú cerca de Plaza San Martín te invitamos a que puedas unirte a esta oración muy significativa por nuestro Perú ¡Gracias! 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 Si te importa tanto tu país a nosotros mismos te invitamos a que te puedas unir a a aquí en la Plaza San Martín estaremos a partir de la... de estas horas hasta las 11 de la noche unete aquí con nosotros a poder orar clamar levantar una oración significativa al Señor para que pueda que en estas elecciones y de que nuestros gobernantes puedan conocer exactamente si queremos lo mejor para nuestro país ¡Gracias! 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 por el país tenemos muchos motivos de oración. El motivo principal por el cual nosotros hemos sido convocados es para orar por el Perú, orar por las autoridades, orar para que la palabra de Dios pueda ser predicada, que haya la evangelización en todos los pueblos del Perú. Orar también para que Dios nos siga abriendo puertas, para que Dios dé un testimonio de la iglesia ante todo el país, hermano. Todo el país sepa que hay un Dios todopoderoso. Todas las autoridades sepan de que se predica un Cristo que vive, que transforma, que cambia y que tiene el poder. El único que puede cambiar la sociedad, los hogares, la familia, se llama Jesucristo. Amén. Y también Jesucristo es el Señor de esta nación. Ese es el motivo principal por el cual hemos sido convocados, que es una vigilia. Tenemos horas, ¿no? Entonces, cada momento estaremos convocando y estaremos levantándonos y luego seguimos orando, porque una vigilia es para orar, hermano, ¿no? Y tendremos un momento en que se darán algunas palabras. Se ha invitado también a la hermana Ángela Hernández, que es una hermana que ha dirigido el movimiento contra la ideología de género en Colombia. Y también la hermana Andrea Vaca, que también dirigió el movimiento Con mis hijos No te metas allá en Bolivia. Y que se dio un discurso, un mensaje en Bolivia, que Dios la usó y cambió todo el género económico y social de esa nación para bien, hermano. Gloria. Alabado sea Dios, porque la oración del pueblo de Dios mueve el brazo del Señor. Amén. Y nosotros sabemos que todas las cosas se ganan en oración. Gloria. Y nosotros atamos todo lo que se ha atado en la tierra y si el Señor se ha atado en el cielo. Amén. Y todo lo que sea desatado en el cielo será desatado en la tierra. Amén. Es el arma más poderosa que tenemos. Amén, hermano. Amén. Así que esto es una dinámica porque tenemos horas, acá vamos a estar horas. Hay muchos que recién están llegando. Calculamos que a las nueve de la noche estarán llegando ya la mayor cantidad de hermanos. Algunos están terminando sus servicios y luego se vendrán para acá. Así que una palabra de nuestro amado Pastor Espejo, jefe de movilizaciones del movimiento. Mis amados hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Estamos convocados aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor dice a las escritoras que nosotros tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por nuestra nación. El Espíritu Santo nos ha convocado así. Si nosotros clamamos al Dios viviente en el nombre de Jesús y lo hacemos así en una vigilia de oración públicamente en esta plaza, creemos que Dios va a mover su mano. El Espíritu Santo nos ha convocado así en esta oración, el propósito hermano de esta convocatoria de oración es para que Dios levante el Perú, levante nuestra nación, para que Dios, aleluya, la prospere, la bendiga, para que también todo el Perú conozca que hay un pueblo que ama a Dios, para que no desea Dios, para que no desean, que ya son 6 millones de creyentes, de cristianos que doblamos nuestras rodillas. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que orar por nuestro ejército, para que Dios le den entendimiento, para que Dios alumbre esa mente a veces que se desvía, para que actúen con justicia, con verdad, con amor. Señor, nosotros queremos lo mejor de nuestras autoridades, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas como Dios las ha establecido. Y nosotros que formamos parte de la iglesia, que somos con un valor de la verdad, nosotros no podemos tomar palo, ni madera, ni hacer manifestaciones de otro tipo, pero tenemos un valor de la iglesia, la oración, la oración. Y nosotros nos hemos reunido acá de todos los concilios, de todos los concilios, de todos los que amamos a Dios, de todos los que hemos tenido una experiencia con Él, de todos los que sabemos que Él está vivo, que es real. Y queremos entonces, uno dijo, les tomaron por todos Luisa, Juan Grimesa, Oja Negra, que Dios nos abra puertas, para seguir llevando este Evangelio, por todo sitio, por todo lugar, el único que puede cambiar al hombre, el único que puede cambiar una mujer, el único que puede levantar los amigos, el único que puede ser los amigos, que quiere hacer ser su socio, la suficio, que sea la iglesia, será el único que puede cambiar la edición, el único que puede llegar, el único que puede ser el único que puede ser promotional. Así que vamos a estar orando. A eso hemos venido. No hemos venido a hacer ninguna rebota. Por lo contrario, hemos venido a ver por las autoridades, y hemos venido a ver por el Perú. Bienaventurada en la nación, el país, cuya confianza está en Jehová. ¡Gracias! 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 Así que todos los hermanos, que Dios los bendiga. Por ahí vemos a otros pastores que están también. Pastor Hernando Neira. Pastores, hermanos, Dios les bendiga de nuevo, ¿no? Yo lo que les quiero decir en esta noche es que vamos a tener momentos de oración. Son las ocho y media. Ocho y media, vamos a estar hasta las once. Tenemos una dinámica donde estaríamos a cantar a lavar a Dios. Pero, como decía nuestro hermano Pastor Espejo, en el mundo entero hay una convulsión social, hermano. Sea de diferentes grupos, de izquierda, derecha, el problema es que el mundo está agitado, el problema, y no queremos que en el Perú suceda eso. Y también orar por Chile, orar por Bolivia, orar por Irán, por Colombia, orar por todos los lugares en donde hay situaciones difíciles, porque eso es la labor nuestra, ¿no? Nosotros vamos a mover el brazo de Dios, y esta oración es importante. Amén, hermano. Venimos aquí para orar, ¿no? Eso es, y es lindo seguir orando. Imagínense que esté en su iglesia. Imagínense que hoy tenemos vigilia. Vamos a seguir orando. El Pastor Bernardo nos va a dar algunas palabras oficiales de la obra. Gloria a Dios nos da algunas palabras de salud. Amén. Amén. Y ahora te digo que esta noche... Amén. Gracias por ver el video.